Residentes del sector San Martín y La Javiela solicitaron a las autoridades municipales la solución de los peligrosos hoyos que se encuentran en la cabecera del puente que comunica ambas comunidades de la ciudad de San Francisco de Macorís. Ah, que si ellos no vienen a faltar esto, nosotros vamos a hacer una huelga porque ellos tienen un país ya tres meses, van para eso, eso, así, esos hoyos ahí. Bueno, que ellos tienen que ser responsables, hacer sus cosas, porque si él desbarató, mandó a desbaratar estos hoyos, es porque él tenía condiciones de hacerlo. Si eso es un desagüe de ahí, ¿cómo se van a tapar ahí y a dejar de tapar? Y todos estos hoyos también, que ven aquí, que vienen ahí, entonces ahí hay un desagüe que puede largarse a la caña. Bueno, sí, los hoyos perjudican el entorno porque se vienen agrandando más previo a que se llena de agua y más el tránsito de los vehículos que pasan por aquí. No han dejado estos hoyos así, ellos vinieron y los cavaron ahí y no han dejado, vean cómo está eso ahí, cuando llueve eso se llena de agua, se han desgaritado, no vamos a ir tomando y han dejado eso así. Esto está feo estos hoyos aquí, pero es muy feo. Esto tiene meses y meses que hicieron esos hoyos y es la hora que todavía no los tapan, no vienen a hacer esto. Aquí no sé si hay síndico o el gobierno, está jodido. NTN, Robinson Polanco